Miren lo que le hizo su padre a su hija por estar embarazada. Má, tengo que decirte algo. Pero prométeme que no le vas a decir a mi papá. Hija, me preocupa. ¿Qué pasó? Mamá, lo que pasa es que estoy embarazada. Anda, hija. ¿Y ahora qué le decimos a tu padre? Buenas. ¿Y Natalia dónde está? ¿Ya llegó de la universidad? Sí, mi amor. ¿Ya llegó? ¿Vas a comer? Sí, Lisette. Rápido, que tengo hambre. Voy a descansar. Ajá, Lisette. ¿Y Natalia dónde está? Que tengo meses que no la veo. Mi amor, Natalia está en parciales. Tú sabes que cuando ella está en examen no sale de su cuarto. ¿Parciales, Lisette? Qué raro. Yo voy a ver qué es lo que está pasando con Natalia. Qué raro. Están llamados. ¡Natalia! La niña permanece en su cuarto por miedo a su padre. ¿Natalia? ¿Tú por qué? ¡Natalia! ¿Qué significa esa barriga? ¡Te me largas de la casa! ¡Baja! ¡Te vas! Mi amor, no seas así. Natalia necesita de nuestro apoyo. Por favor, no la echen de la casa. Te dije que se va, Lisette. Yo no soy ningún bobo. Yo pagando universidad esos semestres tan caros y ella para que salga con esa barriga. Y al enterarse de lo que estaba pasando, él decidió echar a su hija a la calle. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que la decisión que tomó mi esposo fue la correcta o debimos apoyar a la niña? Comenten. ¡Gracias!